hola amigos qué tal cómo están justo en saludarles vamos a presentar el día de hoy una reparación del deck sony tsu2 estéreo cassette deck llegó para servicio técnico para poder dejarlo operativo las fallas, poleas, correas, llave de grabación quebrada sistema de embriague de adelantar y roceder totalmente vencido vencido están vencidos los plásticos que hacían que rocediera y adelantara también reparamos el tape counter soldadura de motor porque el motor estaba el deck que estaba andando al revés los cables estaban invertidos y bueno las poleas también las que una de las que tenía puesta la que hace el play también estaba muy apretada muy apretada y estaba con una vuelta que iba por donde no correspondía aquí está funcionando los dos bubúmetros ahora que está la llave de grabación en perfecta condición pues ya que la hemos reparado estaba quebrada estaba con una diferencia de volumen del canal derecho como pueden ver le falta una de las perillas y tiene una tecla quebrada bueno es dejarlo operativo una reparación simple o no tan simple tampoco porque también el mecanismo del tema del desarme igual un poquito complicado en este en este aparato y también calibrado el motor hicimos calibración de cada sal y limpieza este es el deck sony tc u2 estéreo cassette deck de por ahí por los años 80 años 80 y todo aproximado ha quedado funcionando tiene su pausa stop adelanta tiene su reloj funcionando está adelantando y retrocediendo retrocede de repente un poco con dificultad ya que los plásticos del embriague que es una cajita donde viene un resorte está como vencida está como descuevada ¿me entiendes? entonces nos hace bien la presión plástico ya están vencidos con el calor pero ha quedado funcionando un buen sonido ahí lo teníamos abierto lo vamos a cerrar ya ya está funcionando la velocidad cuenta con entrada para casco para audífono dolby selección on off y selección de cinta normal ferro cromo y cromo nivel de grabación independiente en un solo potenciómetro y micrófono izquierdo derecho lo vamos a cerrar ahora que está funcionando para poder llamar al cliente para que lo venga a retirar hemos cambiado las bandas las correas por unas correas anchas de buena calidad a la medida justa ya quedó 100% funcionando somos solo tres en uno restauraciones estéreo aquí en Santiago de Chile estamos haciendo un gran trabajo que es el trabajo que nos gusta más bien no es un trabajo hacemos lo que nos gusta ya así que ahí estaría el aparato 100% funcionando sin ruidos sin chasquidos sony tc u2 estéreo casete de año 1982 aproximado aquí en solo tres en uno restauraciones estéreo Santiago de Chile bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo un vídeo corto pero muy interesante gracias amigos un gran abrazo gracias por ver el vídeo gracias